¡Suscríbete! Bueno, esta es la imagen de este mediodía, de José Mourinho al frente del entrenamiento del Real Madrid. Hacía mala temperatura en Madrid, pero Mourinho estaba aparentemente tranquilo. Es verdad que él puede tener claves para ganar al FC Barcelona porque este año solo ha perdido un partido, pero le valió para ganar la Supercopa. De hecho, en los últimos enfrentamientos le está yendo muy bien y parece que Mourinho efectivamente ha encontrado cómo ganar el juego del FC Barcelona, pero resultaba muy sorprendente que Mourinho colaborara directamente con el PSG en esta eliminatoria de Champions enviando ese vídeo con las claves del partido, del rival del FC Barcelona. Hubiese sido interesante preguntarle hoy a Mourinho en sala de prensa, pero no salió, tampoco un jugador, salió Aitor Caranca. Esta es la pregunta de Álvaro Montero, redactor de 4. Me gustaría saber, uno, si es habitual que entre cuerpos técnicos, porque se ha publicado en el equipo que le habéis echado un cable a Ancelotti y al cuerpo técnico del PSG para enfrentarse al Barça... Ridículo. Eh, nada, otra pregunta que no... ¿No es habitual entonces eso? No, no es habitual, no. Lo que ha salido es ridículo. Antes de filtrarse la presunta, Judita de Mou, su amigo Carlos decía... Ya no puedo pensar en qué tipo de estrategias que no es el hombre utilizar, pero no son para el Real Madrid. Y se escuda. La estrategia anti-Barça es fácil de adivinar. El mundo conoce a Barcelona y no es difícil de meter en plaza una estrategia contra Barcelona. Porque entre viaje y viaje, entre Turquía, Setúbal y Londres, entre dimes y diretes sobre su futuro, entre entreno y entreno, pensando en Zaragoza y sobre todo en el Galatasaray, podría ser que a Mou le haya sobrado tiempo de verdad para ser espía contra el Barça. El Madrid ya lo ha desmentido categóricamente y califica el rumor de ridículo. Es verdad que el PSG se mide al Barça el martes y que Mou conoce a Encelotti, al director deportivo Leonardo e incluso al jeque dueño. Como también es verdad que Mou tiene en su cabeza el secreto, la receta de cómo ganar al equipo al que prácticamente nadie le gana. Pero, del dicho al hecho, hay un trecho. Según asegura hoy el equipo, Mou le ha enviado un vídeo a su amigo Carlo de sus dos últimas vitres contra el Barça. Un vídeo en el que quedaría más que reflejada cuáles son las bases y los beneficios de la teoría de la jaula. Ya saben, esa ratonera made in Mou. El PSG podría imitar esa doble muralla que primero ahoga la infantería culé para que cuando ya está reventada galope la caballería ligera sobre tierra abonada. Pero, primero, teniendo en cuenta que su amigo Carlo se ha criado en el catenacho desde pequeñito, es posible que el hipotético vídeo de Mou no le hubiera enseñado nada que no supiera ya. Y segundo y sobre todo, el club a través de Caranca no ha tardado ni 24 horas en negar rotundamente y tachar de ridícula la posibilidad de que Mou haya sido realmente espía contra el Barça. Ya no saben ni qué hacer ya para encordiar y para dejarnos en paz ya. Es un hombre que tiene pocos recursos. Esto se siente con el Barcelona, porque si ha entrenado en Madrid yo no sé qué pinta en el París en Barcelona. Es tan rencoroso como una ex y va a putear todo lo que pueda. Que hagan cosas tan rastreras me extraña, pero bueno, de él no me extraña, eso de luego. Parece mejor que se preocupe de lo que tiene él en el Madrid que de los equipos que no le interesan para nada en absoluto, según dice muchas veces, ¿no? ¿Qué quiere hacerle la vida imposible al Barça? Tendrá rencor hacia el Barça o algo y lo que quiere es fastidiar y ya está. Mourinho, vete de aquí ya, por favor.